Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. ...200 millones de pesos. Mucha suerte a todos ustedes en sus hogares. Billete en mano porque en este momento vamos a entregar nuestro premio mayor por 14.000 millones de pesos. Mucha suerte y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tumma y el delegado de Apuestas Permanentes. Vamos a jugar nuestro premio mayor por 14.000 millones de pesos. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. Atención Colombia, el nuevo feliz ganador de 14.000 millones de pesos. Nuestro premio mayor es para el número 0... ...9... ...5... ...9... ...0-9-5-9... ...de la serie 379. Vamos a rectificar nuevamente nuestro número ganador. Tenemos el número 0... ...el número 9-5-9... ...0-9-5-9... ...de la serie 379. Y este billete fue despachado a la ciudad de... ...Bogotá. Felicitamos al afortunado y grandioso feliz ganador. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca, con ágil servicio. Ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Hola. ¡Ger! ¡Ger! ¡PORQUE! Gracias por ver el video